Los que tienen la grisera vista, tienen la misma forma, ¿vieron esa puerta antigua de la esquina? ¿Sí? Son todos edificios muy, muy, muy antiguos que tienen casi 100 años. Imagínense, ¿cuántos son 100 años? Muchísimos. Y han funcionado antes otras cosas de lo que hay acá. ¿Dónde estaba el chiquillo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era antes de aquí? ¿Cómo? ¿Acá te lo ayudó? ¿Sí? En la escuela 523. Ah, ¿qué? ¿Iban a la escuela? Ah, yo no te lo digo. ¿Y yo no te lo digo? ¿Y yo no te lo digo? Ah, loco. Yo fui a la escuela ahí también a mirar una vez con mi colección. Con mi colección vinimos a visitar y era hermosa por dentro. Yo un poco con... ¿Te gustaba esta escuela? ¿Cómo era antes? Hola, no nos más. La referencia a Andolfati, te interrumpo un segundo. Muy linda esta experiencia, ¿no? De poder recorrer los recursos históricos de la ciudad, los edificios emblemáticos en esta actividad de inclusión. Sí, la verdad que sí. Fue una jornada que surgió desde la Secretaría. Bueno, en colaboración también con Alejandra y hablamos con las escuelas. Ahora vas a ver la muestra que se armó frente a la Capilla Sayón, donde tratamos de acercar y vincular con los diferentes medios para que ellos puedan disfrutar de los atractivos naturales. Por ejemplo, Parques nos mandó la silla Champa, tenemos las sillas anfibias que estaban en la Z, el mapa áptico que se va a colocar en la Z. Y después están los chicos de quinoterapia, Sical, con venta de productos. Es una linda jornada de sensibilización. Bien. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Se juntaron las diferentes áreas? ¿Panificaron? Sí, en sí, bueno, la gestión, la accesibilidad, todo lo que es la convivencia e inclusión es como un eje estratégico y hay que trabajarlo. Queremos que la ciudad sea una ciudad inclusiva. Entonces, esto de la buena convivencia, como te decía anteriormente, empezar con estas pequeñas acciones de sensibilización para que se puedan ir dando a lo largo del año y aprovechando los chicos que están en el área técnica, María Garallo, Yanela, después están Nilo y Carla con los guiados acá acompañando. Y, bueno, toda la predisposición también que tienen desde el museo, los aportes del L. Bueno, con Niles se está diagramando una jornada para el viernes que viene también. Es una función de cine distendido en el marco de toda esta semana por el Día Nacional de la Accesibilidad. Muchas gracias. Gracias.